El alcalde Mario García Valdés, respecto al proyecto de Muñoz, anuncia inversiones adicionales para realizar acciones complementarias como son iluminación, semaforización y repavimentación. Promete rapidez con un esquema de trabajo permanente las 24 horas. A petición de la ciudadanía, el alcalde Mario García Valdés anunció que se realizarán obras complementarias en vías alternas a la avenida Muñoz, además del puente elevado y dos pasos a desnivel que se planea construir. La Feria Nacional de la Enchilada, que promete ser la fiesta más importante de la temporada, presentó su imagen que cuenta con la presencia de su madrina, la actriz internacional Itatí Cantoral, al tiempo de dar a conocer el elenco que presentará en su ya tradicional y exitoso Teatro del Pueblo que encabezan los internacionales Tigres del Norte. Tras el rodaje de la película Princesa, en la que participó la estrella de cine y televisión y luego de sentir el calor y amabilidad de la gente de soledad, Itatí Cantoral se mostró dispuesta y contenta por convertirse en la imagen de la Feria de la Enchilada y este acuerdo fructífico en un magnífico trabajo de fotografía y diseño. El arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero, lamentó que las condiciones de paridad de género aún no prevalezcan en nuestro país, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado sábado 8 de marzo. En tanto, Carlos Cabrero destacó que es en el área indígena donde se presenta más la discriminación ya que por usos y costumbres no se le da un papel preponderante a la mujer. Agregó que el papel de la mujer es muy importante en la sociedad ya que tiene que fungir como padre y madre dada la descomposición social y familiar que se ha dado en nuestro país recientemente. Esta y toda la información que surge desde este momento la encuentro aquí en www.claroinformativo.com Yo soy Ana Fonte, en una hora hay más noticias.